Por fin tenemos un nuevo video de Security Breach El FNAF favorito de todos y el que todo el mundo quiere que juegue Pero no les traigo cualquier Security Breach Sino que Security Breach en Roblox ¡Muajajajajaja! ¡No! ¡Para, para, para! Antes de enojarte, está muy bueno el Security Breach de Roblox Ya lo dije la vez pasada, no hay que comprarlo, no hay que descargarlo Entras y jugas ¿Y saben qué es lo mejor? Que la segunda parte es ¡En el Daycare! Que hay un montón de animatrónicos que dan miedo ¡Un montón de animatrónicos que me van a hacer asustar! Y sé que a vos te gusta que me asuste No hace falta que me mientas Todo el mundo quiere ver asustado a Cerso Así que hoy vamos a entrar al Daycare ¡Ya empezamos! ¡Que escuché que alguien me estaba hablando y no sé quién! ¡Oh, tomó! La Pizzería Pizzer Pizzer ahora está cerrada Iniciando el protocolo nocturno No se va a apagar la luz, ¿no? Tengo miedo de que se apague la luz y de que aparezca algún animatrónico en mi cara ¡Ey, todavía estoy acá! ¿Por qué no hacer un robot? ¿Y ahora qué voy a hacer? Podés escapar con la puerta de seguridad cuando vuelva a abrir el lugar a las seis de la mañana Hasta ese momento trata de moverte y que no llamar la atención Hay otra forma de salir y te voy a ayudar a encontrarla Te prometo ¡Oh, tenemos! ¡Ah, necesitamos un pase para entrar por acá! Ok, Freddy nos dijo que podíamos encontrar un pase por la entrada Pero estoy en la entrada ¿Dónde está el pase? ¡Oh, oh, oh! Tenemos un lugar para guardar y tenemos una cajita Cajita, por favor, no explotes que no salga un payaso de adentro o algo Tengo miedo Siempre que abro estas cosas tengo miedo Ok, el pase complementario y podemos guardar acá nuestra partida ¡Hola! Soy amigo de Freddy Me dejan pasar... ¡Oh, que se abrió la puerta! Cuidado con los guardias de seguridad ¡No, no, no, no! ¿Por qué está girando? Está girando re loco el señor Que está lleno de guardias Y está todo cerrado Ok, ahí está chica ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Cerso, soy amigo de Freddy Por favor, no me persigas No me quieras comer el cerebro ¡Sube! ¡Está subiendo, está subiendo, está subiendo! Mejor vamos para algún lado rápido Ok ¡Uh! Este ticket no funciona Dice que es bueno para la entrada y para el lobby ¡Lo tenemos que mejorar! ¿Y dónde lo mejoremos? ¡Ah! Y que nos dan un regalo en la tienda también ¡Quiero saber cuál es el regalo! ¡Ah! ¡Que no vio! ¡Que no vio, chica! ¡No, corre, Cerso! ¡Corre! ¿Este es el lugar donde hay que ir? Guardia de seguridad Hola Señor guardia, ¿qué tal? ¡Ay, no puedo pasar por ahí! Se cerró la puerta ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Rápido? ¿Rápido? ¿Cuál es el regalo? Quiero saber cuál es el regalo O dónde mejoro mi, 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 mi ticket ¿Qué puedo entrar a la cocina? ¿Salí, guardia? ¡Gracias! A ver si podemos encontrar el regalo ¿Pero dónde me estoy yendo? ¡Me estoy yendo a Narnia! ¿Por qué bajamos de repente? ¿Estás seguro, Cerso, de que es por acá? Esta puerta no se abre ¡Hola, osito! Me mata porque es como Freddy ese osito Pasamos... ¡Oh, oh! ¿Acá? ¿Cómo que se comió mi paja? ¡Se comió mi paja! ¡Se decía! ¡No! ¡Tenemos que hackear la máquina y para eso tenemos que ir del otro lado! ¡Dale! Freddy nos dijo que teníamos que ir a la tienda Porque se supone que en la tienda seguramente podemos encontrar algo para hackear la máquina Vamos a pasar de a poquito De a poquito Y me imagino que tengo que entrar por arriba, ¿verdad? Como hice del otro lado A ver, acá adentro hay un guardia de seguridad ¡Hola! ¿Qué tal, guardia de seguridad? ¿Con qué puedo hackear la máquina? ¿Con un muñeco de Freddy? ¡Oh! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio que se era muy fuerte! Me asusté Me asusté Me asusté mucho No me esperaba eso Yo pensé que iba a venir corriendo a buscarme Y no de que iba a saltar en pantalla De este lado tampoco No podemos usar un muñeco Después me... Toma ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Toma! ¡Uh! ¡Un imán! ¡Encontré el regalo! ¡Es un imán de paraleladera de Mr. Kippo! ¿Cómo me estafaron? ¿Y con un imán de heladera vamos a hackear la máquina? No lo puedo creer ¡Oh! ¡Se llevó el imán en la máquina! ¡Oh no! Ahora tenemos el pase para entrar al Daker ¡Oh! Esa es una noticia genial Te voy a encontrar ahí adentro La entrada está en el segundo piso Sí, ya sé dónde está la entrada Freddy Y chica todo esto ¿Dónde se fue? A chica no la vi ¡Oh! Ahí está chica Que no la veía alto ciego Hola chica Me parece que te estás chocando ¡Con una pared! ¡No! ¡Que se estravó! ¡Que se estravó! ¡Corre el sol! Ok, al Daker ¡Oh! ¡Toma! Que se huele al juego, ¿no? ¡Ay no! Que nos vamos a encontrar a Sunny Drop Nos vamos a encontrar al muñeco ese Que da mucho miedo Yo no quiero ¿Y quién más? ¡A Moondrop también! ¡Van a estar todos! ¡En serio! ¡Ay Dios! Nooo Seguramente que vamos a ir a la parte del pelotero, ¿verdad? Este portón se tiene que abrir, ¿no? ¡Tumó! ¿Que está hablando Sunny Drop? ¿Dónde? 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 ¿Que lo escuché pero no sé dónde está? ¡Gregory! ¡No puedes llegar hasta vos! Fíjate si en el Daker Tienes una badge para poder abrir la puerta y dejarme pasar ¡Uh! Y miren Acá está Sunny Drop Y Moondrop, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo porque acá abajo están esos animatrónicos ¡Dale! ¡Vamos! ¡Por adentro! ¡Yujú! Lo estoy escuchando muy cerca ¡Oh! ¡Está Sunny Drop! ¡Alto miedo! ¡No! ¡No! ¡Que se tiró con las pelotas! ¡Se tiró con las pelotas! ¡Ah! ¡Que no me agarró! ¿Pero qué? ¡Ay, amigo! ¿Qué estás haciendo acá tan tarde? ¿Estás teniendo una fiesta? ¿Y tus amigos? ¡No! ¡Pero dale! ¡Que no me dejes irme! ¡Distracción! Ahí está ¡Listo! Nos metemos acá adentro ¡Oh! No es laberinto ¡Ay, no es laberinto! Hay que activar los generadores ¡Ah! ¡Una linterna! ¡Oh! 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 ¿Qué viene? ¡Oh! ¿Qué viene? ¡Guarda! ¡Guarda rápido! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué? ¿Esto teníamos que agarrar? ¡No! ¡Que se cortó la luz! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡La luz es esas telas! ¡Ese telas! ¡No! ¡No! ¡Que se va a oler malo! ¡No! ¡No! ¡Que se va a oler! ¿Qué está haciendo? ¡Que se está arrancando la cara! ¡Que se está arrancando la cara! ¡Oh! Moondrop ¡Oh! ¿Por qué? ¡Se te la no cerso! ¡Se te la no cerso! ¡Se te la no cerso! ¡Pasotura de la cama! ¡Tenés que ser lastimadora! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puedo correr por favor! ¡Déjenme demostrar! ¡Que lo escucho reír! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Tenemos que encender los generadores! Encima Freddy me dijo No me gusta lo que hiciste Pero bueno Tenés que encender los generadores ¿Y qué harás que haga? Si me dijiste que agarre La cosa esa de seguridad La agarré y se cortó la luz ¡Un generador! ¡Aquí estoy detrás de la pared! ¡Me asusté! Justo encontré el generador Encendemos uno ¡Es muy chiquito! ¡Que entra dentro del laberinto! ¡En serio! ¡Que entra dentro del laberinto! ¡No vale! Yo pensé que se iba a quedar afuera Ok Creo que nos faltan dos generadores más Ahí tenemos otro Creo que nos falta uno solo Acá tenemos otro más Dale Falto uno más entonces ¡Aquí está el otro! ¿Están todos? Decime que están todos ¿Faltan más generadores todavía? ¿Qué haces ahí adentro? ¡Potro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Que estaba re bugiado! ¡Me re asusté! ¡Oh, oh, oh! Creo que es el último ¿Es el último? ¡Por favor! ¡Oh! Volvió la luz ¡Sí! ¡Gracias al cielo! ¡Qué hace me ahora! Estoy buscando generadores ¿Se irá Moondrop? ¿O se convirtió en Sundrop? ¿O Sandrop? Podemos activar ¡No! ¿Pero qué? ¡Pero si no estaba atrás mío! ¡Si no estaba atrás mío! ¿What? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Wow! ¿Qué? ¡Me llevo de los... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Quítate los otros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjame subir! ¡Dale! ¡Rápido! ¿No me vieron, no? ¿What? ¡Me he caído el mapa! ¿Qué? Me dijo no te preocupes No te van a encontrar Mientras estés adentro ¡Vieron! ¡Caimos del mapa! ¿Por qué siempre se me rompen Todos los juegos? Volví a spawnear Pero no lo tengo a Freddy ¡No! ¿Y qué hago sin Freddy? ¿Cómo hago sin Freddy? Decía que vayamos para arriba Yo me imagino que tenemos Que ir para allá Espero que el juego funcione ahora Y que no te hagas que rir ¡Ah! ¡Mundroplo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Hay que ir a una estación de recarga ¡Sí, ya lo sé! ¡Dale! ¿Qué? Que cada una hora Se apague la luz De todo el lugar Y que los animatrónicos Se vuelven malos ¡Rápido! ¿No sé dónde está Mundrope? Está viniendo por acá Que lo escucho Que lo escucho Que lo escucho Había una estación de recarga por acá Había una estación de recarga ¿Dónde está la estación de recarga? ¡Se abre! ¡Dale! ¡Pero abrite más rápido! ¡Abrite más rápido! ¡Dale! Lo que no sé si va a funcionar La estación de recarga Si no lo tengo a... ¿Hola? ¡Estoy adentro de Freddy! ¡Tumó! ¿Me convertí en Freddy o qué? ¡Me convertí en Freddy! ¡Oh! ¡Un conejito! ¿Y termina ahí? ¡Ok! Menos mal que se me buggeó Lo último nada más Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Si quieren más partes De este FNAF Security Breach en Roblox Tienen que dejar todos Muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau!